Bueno, ¿qué te puedo decir? Fernando Martín Cepeda Marte. Legalmente ya esta persona no existe. Y yo soy de las que digo que un nombre no puede definir a una persona. Así que yo siempre me he sentido como una chica desde el momento que tengo gusto y razón. Y por ende siempre me sentí mía. Aunque el nombre de Mía Fernanda Cepeda vino apenas hace dos años a hacerse legalmente como el nombre que identifica a una persona. Ahora ya sea una u otra, Fernando Martín o Mía Cepeda es un ser humano común y corriente como cualquier persona creada por Dios. Que ha venido al mundo a querer realizar sus sueños, a querer alcanzar sus metas, a querer ser una persona como cualquier otra. Pero que lamentablemente la sociedad, la iglesia, la política y un montón de círculos han hecho que tanto Fernando Martín o Mía Cepeda. O cualquier persona que esté en la condición en la cual yo estoy se sienta quizás limitada o limitado a lograr lo que quiere en la vida. Mía Cepeda Mías no te puedo decir que fue la mejor, aunque sí puedo recordar muy buenos, puedo tener muy buenos recuerdos de mi abuela por parte de mi madre. Que sí me quería mucho y me demostraba su amor siempre. Obviamente las madres son únicas y ellas siempre están ahí pendientes de sus hijos, pero obviamente en mi caso mi madre me quiso mucho, pero sentía, sentía esa opresión por parte de mi papá, de mi mamá. Y también esa burla de parte de mis hermanas en una época, en una etapa de mi infancia, de mi niñez. Yo viví con ellos una vida como muy agobiante en lo que fue mi niñez y también en lo que la preadolescencia, ya que físicamente me maltrataba mucho. Es decir, no sé qué era lo que pasaba en esa época o muchas personas me cuentan también que pasaron por las mismas, pero definitivamente yo como que sufrí más que todo porque a mí me daban pelas doble y terribles. Yo inicié mis estudios en el Colegio San Martín de Porres, que quedan en Sanchez Sama y yo, mi primer día de clase fue, aún lo recuerdo señores, con tres años de edad, cuando yo llegué con unos pantalones de cuadritos así, cuadriculados, blanco con negro y una camisa blanca y mi mamá me llevó al kindergarten con tres años apenas. Y yo lloré muchísimo porque no me quería quedar en ese lugar sola y también recuerdo que durante, para que vean lo que es la vida, lo que es la naturaleza. Mientras yo estuve en kindergarten, yo me acuerdo que yo decía que el compañero del lado era mi novio y nos dábamos besitos a esa edad. Luego, por mi increíble, gracias a Dios, inteligencia, a los dos o tres meses de estar en kindergarten, me pasan a preprimario. Oigan, ¿por qué? Porque cuando estaban enseñándonos a hacer la A, recuerdo muy bien que la maestra decía, tienen que hacer una bolita y un jabito, una bolita y un jabito. Y fueron llamando, eran mesas circulares, entonces iban parando mesa por mesa, alumno por alumno, y cuando me tocó el turno a mí, yo recuerdo como ahora, como me paré de la mesa cuando llamaron mi nombre, y yo escribí de manera muy, 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 muy segura el, 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 ay, ¿cómo se llama? Las vocales. Las cinco vocales las escribí corrida, A, E, I, O, U. La maestra, cuando vio esto, me agarró por un brazo e inmediatamente me pasó a preprimaria. Te voy a comentar, cuando yo empiezo a involucrarme en lo que es el mundo de la estética, entonces, obviamente, yo también quiero hacerme cosas. Empecé haciéndome la nariz y, obviamente, yo le dije al doctor, quiero una nariz femenina. Eso fue en Brasil, lamentablemente ya ha fallecido ese doctor, y luego ahí mismo con él, tiempo después, me hice mi primer aumento de busto, las nalgas y glúteos me lo hice, me empecé a hacer eso en Nueva York, pero terminé en Ecuador porque, obviamente, salía mucho más barato allá, y definitivamente en Nueva York, quien me hacía este procedimiento de una enfermera que trabajaba con un cirujano plástico, y en Ecuador lo hacía un cirujano plástico. ¡Jamás! Mi amor, desde los tres años a mí me gustan los niños. Me ponía la ropa de mi mamá, me ponía los zapatos de mis tías, me pintaba la boca, entonces, yo siempre me sentía decir, nunca he dudado, es más, todo lo contrario, si yo hubiese dudado, no hubiese llegado al punto donde estoy ahora. Ahora, quizás hubiese pensado en tener una familia, en casarme, tener hijos, pero no, siempre me he sentido como lo que estoy, y como lo que estoy representando ahora, una mujer. Y esto ha ayudado mucho a un sinnúmero de personas. El que yo haya llegado a la televisión, a los medios, en mi condición, ha ayudado a familias y a personas a tomar la decisión de empantalonarse, y decir, soy esto, me gusta esto, y por eso voy a hacer lo que siento. Y definitivamente, siempre he estado muy segura de lo que siento y de lo que soy. Gracias a la estética, llego a la televisión dominicana, ya que hablé con una tía mía, que era la encargada de Renacing Spa, una clínica que queda, que aún existe, pero con otro nombre, en la Lope de Vega y en la Sánchez Piantini, y quien su propietario es Luis Inchausti. Él se anunciaba en diferentes medios, y mi tía Juana Cepeda, a quien también le envío un besote desde aquí, porque se puede decir que fue el trampolín, a que yo llegue a los medios, me dice, mía, tienes que ir a la televisión, tenemos que ir a hablar de lo que tú haces aquí en Renacing. Yo le decía que no, que eso no era lo mío, hasta que un día mi tía se inhabilitó, y yo tuve que ir al programa de Bismarck con las estrellas, hablar acerca de los procedimientos que teníamos en Renacing Spa, y cuando yo llego, yo me acuerdo que llego con una blusita muy sexy, unos jeans descarredados, con la barriguita afuera, el pelo rojo en esa época, y empezamos a hablar, y de manera muy fluida y natural empezamos a detallar los procedimientos que hacíamos en Renacing, y el rating se le disparó a Bismarck. ¿Qué pasa? Al él ver esto, me sugiere que siga yendo a su programa, ya luego empiezan a verme de diferentes programas en este mismo canal, Telecentro, y me empiezan a dar segmentos de belleza, de 10, 15 minutos. Luego tuve la oportunidad también de estar en un segmento de media hora con Jenny, Jenny Sánchez, aquí con Jenny, y una vez, Jenny no pudo llegar a tiempo al programa, y ella mandó a decir, dile a Mia que empiece el programa, una mujer que nunca había empezado un programa en su vida, y que mucho menos había estado sola, llevando un programa, y yo me acuerdo como era que yo empecé diciendo, muy buenas tardes, bienvenidos aquí con Mia, porque Jenny hoy no vino. me voy a decir que estoy complicada, no. Si yo le pago a un empleado, vamos a colocar un ejemplo con mis empleados, es para realizar una labor, es decir, yo estoy pagando un servicio, yo no estoy pagando para que él haga lo que le da la gana y yo lo que soy exigente, yo soy una persona que me gustan las cosas perfectas, las cosas que salgan como tienen que hacer, es decir, yo pido las cosas que se hagan como tienen que hacerse y yo soy así en todas las áreas de mi vida, no es que yo soy solamente así en la televisión o en mi clínica de estética, yo soy así en todas las partes, es decir que no soy complicada, yo lo que soy es una persona común y consciente que le gustan que le hagan las cosas bien, ahora, las personas mediocres que le gustan aceptar las cosas a medio estar, no tengo la culpa de que sean mediocres, yo soy e intento ser una persona casi perfecta. En realidad no, tengo que decir algo y es que he sido víctima o protagonista, vamos a decirlo de una manera mejor para no victimizarme, he sido protagonista de muchas controversias que se han dado por mi forma espontánea, yo soy de las que digo que no hay que maquillar las cosas, no hay que cambiar el nombre a las cosas, no hay que decir que el cielo es verde cuando es azul para complacerle a la sociedad ni para complacer algunos círculos, somos seres humanos y yo soy de las que digo que las cosas hay que decirlas como son y yo soy de las que a mi me gustan que me demuestran las cosas con hechos, es decir, que yo soy una persona que me gustan las cosas claras y yo no voy a dejar que ni la iglesia, ni la política, ni la sociedad, me empujen a mi, ni me lleven a mi a creer cosas que no me pueden demostrar, así de simple, así de sencillo. Sí, fui travesti, yo recuerdo una vez que yo tuve una mala experiencia cuando llego yo con mi jipetón, mi amor, a una discoteca que se llamaba, ahí en la San Vicente de Paul, ay no me acuerdo el nombre, cómo se llamaba esa discoteca, no me acuerdo el nombre de la discoteca, era súper grande y ahí hacían show todos los domingos y personas como Chachita Rubio, Elis Mesa, nos matábamos, incluyéndome a mí, por hacer show en esa discoteca, señores, y recuerdo yo que llego yo en mi jipetón en esa época, nuevecita, mi jipeta, y le estoy diciendo a un chico que me haga el favor de quitar su pasola para yo poderme falquear, y el chico sacó un puñal como de este largo y me amenazó. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 17, 18 años, iban a hacer un concurso de moderaje, yo nunca me había atravesado en mi vida, pero obviamente cogieron a todas las loquitas jovencitas de esa época y nos convencieron para que participáramos en un concurso llamado Miss International Gay Payette. Entonces, nos colocaron un país a cada una, nos maquillaban, nos buscaban toda la ropa, e hicimos el concurso, y Viti Cueralt te dijo, tú te vas a llamar Mia, como Mia Farrow, y te vamos a colocar de apellido Comaneci, como Nadia Comaneci. Bueno, me he operado de la nariz, me he operado de los labios, me he operado del busto seis veces, me he operado de las caderas, me he operado también de una mastilofacial. Soy transgénero, aún tengo mis genitales masculinos. A ver, yo puedo aceptar cuando una mujer es bella, yo puedo decir, wow, qué bella, qué hermosa eres, pero atracción sexual no nunca, nunca en la vida. Yo tuve relaciones sexuales con novias cuando tenía a los 15, 16, 17, tuve relaciones sexuales con chicas porque me obligaban. Soy amiga, el problema es que llamar amiga o amigo a una persona es muy difícil porque ya yo he tenido muchos, muchos desencantos con amigos. He decidido solamente tratar a la persona, ayudar a quien yo pueda ayudar sin compromisos, ni tampoco establecer una relación de amistad, porque cuando ya tú te entregas como amiga y te traicionan, el dolor es doble. Entonces no vale la pena seguir pasando por lo mismo porque no, esta fue la última vez que me pasó, pero anteriormente me habían pasado muchas más. Enemigos, mi amor, un montón de enemigos en la empresa telemicro, tengo muchos, en las calles, tengo muchos, en todas partes hay personas que no quieren saber la mía cepeda porque dicen que soy vulgar, porque dicen que soy una persona que no tengo educación, simplemente por ser auténtica, simplemente por ser real, simplemente por decir las cosas como tienen que decirse. Entonces a mí eso me importa un bledo porque ni mis amigos ni mis enemigos son los que me pagan mis deudas, ni los que me mantienen, ni los que me dicen toma mía dos millones de pesos para que te suba tus problemas. Es decir, que me da igual una cosa como la otra porque total, las únicas personas, vuelvo a repetir, que siempre están ahí, cada vez que yo necesito de ellas es Juliana Marte Canela, José Cepeda, que es mi papá, y mis hermanas, Joana Cepeda, Eloís Cepeda, y más o menos Jenny Cepeda. Es decir que se puede decir que tengo personas que me han demostrado su amistad. Es más, voy a decirte algo y voy a mencionar porque sí, tengo amigos, enemigos tengo muchos, pero así como tengo muchos enemigos, tengo amigos que valen por un millón porque, por ejemplo, Gerardino González es una persona que me ha demostrado su amistad 100%. Ángela Gómez también allá en la compañía Terémica me ha demostrado su amistad 100%. El mismo Juan Salmón Gómez Díaz, mi amor, me ha demostrado con hechos, con hechos, con acciones, que es mi amigo. Hay una persona que no puedo dejar de mencionar que es la licenciada Josefina Adames, que te estoy hablando a nivel laboral, que me ha demostrado que su amistad 100%. Rosy Palmer también, mi amiga del alma. Incluso el señor Luis, el que parquea los vehículos allá en las empresas Telemicro también me ha demostrado ser mi amigo. Es decir que puedo tener pocos amigos y muchos enemigos, pero cada uno de esos amigos valen por un millón. A ver, ¿qué te digo? No existe una relación como tal. Ellos están en el grupo Telemicro, incluso tienen su oficina al lado de la mía, en dicha empresa, pero no hay una amistad como tal. Yo no los llamo, no nos saludamos, así de que todos los días. Si nos vemos en una actividad, obviamente por la educación se saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Más nada. Con el que mejor me llevo, así de llevar quizá un poco más de conversación, si nos encontramos en algún lugar, es con Ali David. Pero del resto, nada, ¿por qué? Porque son personas que han hecho mucho daño. A mí, a muchas personas, diciendo cosas que a veces son, a veces que no son. Le ponen de más a las cosas. Y yo entiendo que cuando tú vas a decir algo, tú tienes que investigar. Verificar que es verdad para poderlo decir con entereza. Pero, ¿qué pasa? Empiezan a inventar cosas, empiezan a inventar historias y pasa algo. Cuando tú me atacas a mí, yo puedo manejar la situación. Pero ya cuando ese ataque involucra a una de mis hermanas o a mi mamá, todo cambia. Y, oye, nadie en esta vida, nadie, absolutamente nadie, que toque a nivel verbal o de acción a mi mamá y a mis hermanas, yo lo puedo considerar como mi amigo. Porque cuando a mi mamá me le dan tranquilidad, angustia, entonces yo no puedo tomar en cuenta nunca en la vida a una persona que, como esa, vayas a formar parte de lo que es el círculo de amistad de Mia Sembiera. Y, aparte de eso, tampoco puedo involucrarme, solamente por el simple hecho de que estamos en el mismo canal, por quedar bien con ellos, ni con ninguna otra persona, porque no solamente ellos, hay un montón de personas ahí en el canal que no me pasan, me hacen la vida imposible, y que de igual manera me da igual, es decir, yo paso de ellas porque yo lo que hago es hacer un trabajo, tratar de hacer un trabajo de calidad, aunque me pongan muchas trabas. Es decir, que los que quiero en mi vida definitivamente no cuentan para nada. Yo soy una persona que todo lo que me gusta me lo cojo. Ahora, cuando llevo una relación, soy 100% fiel. Es decir, que sí soy per mis papas, porque dime, ¿qué te voy a decir? Que no, cuando es verdad. Ay, a ver, las chapeadoras. Yo me considero ser una chapeadora full. ¿Por qué? No porque utilizo a los hombres para quitarles cosas, sino que yo digo que sí. Un tipo me enamora a mí por las redes sociales, y yo veo que tienen posibilidad económica, porque yo saludo a todo el mundo, pero no tengo conversación con todo el mundo. Entonces, como yo sé que no me van a tomar en serio, que no me van a pedir el matrimonio, que no me van a mudar en un apartamento, ni nada por el estilo, yo siempre digo que me gustan los regalos caros, los regalos costosos. Entonces, ellos siempre vienen con la propuesta directa de acostarse sexualmente, es decir, de tener relaciones sexuales contigo. Entonces, como ellos son tan directos, yo también soy directa. Ahora, las chapeadoras, que sean más honestas, porque son secretos a voces. Todo el mundo sabe quiénes son, porque más de un millón se la han comido. Entonces, ¿por qué se ofenden cuando le dicen chapeadoras? Entonces, si no quieren que le digan chapeadoras, dejen de chapear. ¿No quieren que le digan chapeadoras? Dejen de chapear, sean mujeres serias. Entonces, no se ofendan cuando públicamente le dicen chapeadora, como le dijo Toño a una por ahí. Mi amor, vivimos en un país de chapeadoras y de chapeadores. Ahora, la modalidad es la siguiente. Una serie de chicos en los gimnasios, mi amor, detrás de las viejevas. De estas mujeres maduras, que se creen joven, que están muy bien, lo veo muy bien. Entonces, ellos agarran, mi amor, la llave del asunto, le dicen cosas bonitas, la hacen sentir súper bien para chapearlas. Claro que sí, que he encontrado un millón de tipos, mi amor, que se me lanzan y luego dicen, no, ¿por qué? Bueno, te puedo también citar un caso reciente de un chico que vive en el sector de Alameda. Sabemos que el que vive en Alameda es porque es una persona pudiente. Entonces, yo le estoy haciendo caso al tipo porque vive en Alameda. Es lindo. Y yo estoy pensando que la que va a chapear soy yo. Y el tipo, mi amor, me dice que necesito un préstamo, que si yo te lo puedo prestar. Y yo le digo, mi amor, cuando tú salgas de tus deudas y de tus problemas económicos, tú me vuelves a saludar. Porque yo soy clara y directa, mi amor, yo no me puedo chapear, mi amor, no. Hay muchos chapeadores, mi amor, en busca de la mariquita o de la muchachita que te deje chapear. Y te voy a decir algo. Pero hay muchas chapeadoras que han sido chapeadas. Hubo un caso de una, mi amor, de una presentadora de televisión, que hubo un tipo, mi amor, aquí te vengo con el chisme, que le dijo, la enamoró, le dijo, a mí me van a filmar como pelotero. Cinco millones de dólares. La tipa mudó el tipo en su casa, tres meses manteniéndolo y comiéndosela gratis, mi amor. Y nunca hubo filma. Es decir, que, mi amor, en todas partes hay un chapeador o una chapeadora buscando a la víctima aquí en Chapeal. Matrimonio gay, oye, totalmente de acuerdo. No por mi condición de gay, no por mi condición de estar perteneciendo al grupo GLTV. No, 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 no. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Sabes por qué? Cuando dos personas se quieren, independientemente de su orientación sexual, desean estar juntas, señores, ¿por qué no lo pueden hacer legalmente? Es un derecho. Es decir, que estoy totalmente de acuerdo. Se ha demostrado, señores, que una pareja homosexual es más fiel que una heterosexual. Y si no, ahí tenemos el ejemplo del embajador dominicano, el señor Brewstel, con el señor Tata Wake. Ellos, mi amor, Bob y él, tienen cuántos años? Más de 30 años juntos, señores. Fidelidad total. Y así como esa pareja, pero si tal, un millón de parejas que han mantenido una unión fuerte, una unión fiel y que pueden también, señores, desarrollarse mejor que una pareja heterosexual. Si usted ama, no importa si está casado o no, pero si se puede hacer de manera legal, mucho mejor para así asegurar también que se hagan valer sus derechos. Admirar a una persona en los medios, si te digo una porque yo he quedado decepcionada de muchas personas de los medios por papeleras, que son por hipócritas, por falsas. Pero déjame pensar un poquito más, a ver si me llega alguien, Dios mío, ¿a quién? De los A, pero me dicen que no es fácil ella. Me dicen, mi amor, yo la admiro como profesional a Nuria Piera, como profesional, pero me dicen que como empleadora es fuerte, peligrosa y que no es nada, nada, nada llevadera esa niña, pero es una mujer que ha hecho un trabajo loable, ha logrado atacar ciertos círculos, aunque también me dicen otras cosas por ahí que, bueno, que todo, uno no se puede llevar de todo lo que dicen, es decir que lo que hace, lo hace bien, pero no te voy a decir que la miro muchísimo, pero entiendo que puede ser una de las que quizás yo pueda sacar y decir que me gusta su trabajo en los medios. Y se puede decirle que me gustaría ser algún día como ella. Me he sentido discriminada muchísimas veces, y oye, sobre todo en este país, es increíble que en el país donde tú naces, es que tú sientas este tipo de discriminación. Señores, es increíble como a Mía Cepeda la han vetado, por ejemplo, en la alfombra de los Premios Soberanos, por un, se puede decir, homofóbico como el hijo de Cedric Verasgoico, o como también puede ser Federico, el esposo de Karina de la Rauri, mandó a vetarme, él mandó a prohibir que me poncharan en la alfombra de los Premios Soberanos, como también lo hizo en una oportunidad Giancarlos. Entonces, señores, no entiendo cómo es posible que si somos personas populares, y teniendo en cuenta que cuando yo llegaba, llegué en esas oportunidades a la alfombra, el público hacía una algarabía, empezaba, Mía, 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 ¿cómo es posible que no me van a ponchar? Porque a dos HP le da la gana. Mía Cepeda es una persona, señores, súper tranquila. Muchas personas dicen, Mía Cepeda es un personaje. No, no soy un personaje. En las dos horas que yo estoy en el aire, en la belleza es Mía, es lo que yo siento en el momento que transmito. Incluso cuando yo doy esa Pela de Lengua a los técnicos por brutos, por poco creativos que son, por falta de profesionalidad, es porque está pasando algo en el momento. Mucha gente me pregunta, Mía, ¿pero esas Pela de Lengua son de verdad? Sí, son de verdad, porque son cosas que pasan ahí y tengo que decirla ahí porque si no después se me olvida. Y yo soy una persona que olvido rápido las cosas malas. Las cosas buenas siempre las mantengo dentro de mí para poder disfrutar de ellas. Pero también, señores, cuando estoy fuera del programa, llevo una vida muy tranquila. ¿Qué me hace feliz? Oye, ¿qué me hace feliz? Hablar con mi madre. Sofocante como ella sola. Pero la amo. Me gusta estar con ella. Me gusta estar con mi familia. Me gusta estar en casa. Eso me hace feliz. Es decir, las cosas simples de la vida me hacen feliz. Me dicen, que me gustan los diamantes, que me gusta viajar en primera clase, que me gustan los carros de marca premium, confortables, que me gusta tener comodidades. Sí, me gusta, pero para eso yo trabajo. Para eso yo soy una persona trabajadora, para darme esos gustos. Pero esos buenos gustos, complementado con una vista al mar, complementado con un viaje quizá a Europa en esas montañas, donde la soledad se hace cómplice de ti y tú estás quizá con una persona que tú quieres, con un familiar, con un novio. Esos son los detalles que a mí me gustan. Esas son las cosas que me hacen feliz. A mí no me hace feliz, por ejemplo, tener demasiado, sino tener lo necesario. Y eso se lo pido a Dios día tras día para que Él siempre se encargue de suplir mis necesidades y yo poder mantener esa felicidad. Muy, muy triste pensar que algún día voy a tener que perder a mi madre, si no es que me voy yo adelante, tener que perder a una de mis hermanas porque yo no sé cómo voy a reaccionar a ese momento. Soy muy apegada a mi familia y cada vez que pienso en esas cosas yo siempre le digo, Dios, dámle una larga, larga vida a mis hermanas, a mi madre y también a mí, claro está, para poder disfrutar de su presencia. Otra cosa que me hace muy, muy triste y que, por ejemplo, esta misma mañana cuando yo iba conduciendo, veo la gran cantidad de personas que tienen que esforzarse tanto para poder obtener el pan de cada día. Yo veo ancianos de más de 80 años empujando triciclos, carretillas, niños de 5, 6, 7 años con una caja de limpiabota. Eso, oye, se me hagan los ojos y me salen las lágrimas cada vez que lo veo en las calles y me da rabia que las personas que llevan las heriendas de este país, que son las que tienen que evitar que esas cosas pasen, se hagan los de la vista gorda y tantas babusadas que hablan, que escuelas, muchas escuelas, pero que no funcionan. Muchos hospitales que están careciendo de lo necesario, de lo básico para poder atender a las emergencias cuando se presentan. Entonces, me entiendo. Entonces, eso a mí me hace llorar, no solamente a nivel físico, sino también a nivel espiritual. Porque, oye, el alma se me retuerce dentro de mí cuando tú te sientes impotente, cuando tú te sientes incapaz de poder ayudar a todas esas personas que, por ley, en todos los países del mundo, deberían de tener un techo y los servicios básicos. No, jamás, nunca he pensado en tener un hijo y te voy a decir por qué. Porque yo soy un poco tolerante, es decir, yo soy muy pacífica. Entonces, inmediatamente tú tienes un hijo, es una responsabilidad. Y cuando tú tienes esa responsabilidad, es una responsabilidad de por vida. Ya tú no vuelves a tener paz, ya tú no vuelves a tener tranquilidad. Y yo soy de las que digo que cuando tú tienes un hijo, tienes que tener los recursos necesarios para poderle dar lo que ese hijo necesita, porque el gobierno no se lo va a dar. Entonces, tú tienes que tener lo necesario para darle calidad de vida. Entonces, aparte de que soy muy poco tolerante con lo que son los muchachitos, porque tengo siete sobrinos, mi amor, y cuando vienen a mi casa, yo les digo a mis hermanas, una hora y te vas. Porque es que son insoportables. Entonces, definitivamente no nací para ser mamá. Ahora, me gustan los niños, me gusta ayudar las causas que tienen que ver para que estos niños que han sido abandonados puedan tener lo que necesitan para tener una vida digna. Y yo todas esas cosas las apoyo y me gustan. Pero en realidad, no pienso tener hijos. Yo soy Niña Cepeda y he decidido ser como soy. Sin importarme lo que diga la sociedad, sin importarme lo que diga la iglesia, sin importarme lo que digan un montón de personas que lo que están en el mundo es para señalar y también para juzgar. Recuerda que solamente existe una persona que puede hacerlo. Y si él te creó como tú eres, él te quiere tal cual tú eres. Porque Dios no hace porquerías. Así que si yo nací siendo así y tú te encuentras en una situación como la mía, recuerda que Dios te quiere tal cual tú eres. Así que no te reprimas, lucha por lo que quieres porque tanto para ti como para cualquier otra persona hay oportunidad en esta vida para alcanzar tus metas.